La Revolución se asocian con los hermanos Iglesias creando un nuevo modelo de experimentación gastronómica. Seis conceptos diferentes en un mismo lugar. El barrio. En el capítulo de hoy conoceremos a Fran Agudo, jefe de cocina de tickets, quien nos guiará por este restaurante que nace con el objetivo de rendir homenaje a las tapas y al tapeo como filosofía de vida. ¡Buenas! ¿Cómo van, Api? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Bueno, estoy buscando a Fran. ¿A Fran? Sí. Fran, te buscan. ¿Qué tal, Zoe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo? Bien, bien, aquí trabajando. Sí, ¿no? Tickets fue el primero de los seis restaurantes creados por Alberto Adrián. Muchas veces fue considerado como el bulli del barrio. Pero hoy en día es un restaurante con identidad propia que ha evolucionado constantemente hacia una propuesta más sofisticada y creativa que no pretende ser la herencia del bulli. Porque Tickets es Tickets. Un proyecto que inicia como un bar de tapas y que busca que la gente cuando vaya a comer la pase bien y disfrute. Bueno, Tickets es un sitio que abrió en 2011 como bar de tapas, ¿no? Y que intentamos pues que la gente cuando venga a comer se lo pase bien y disfrute con lo que hacemos y un poco tratando muy bien el producto. ¿Y cómo se manejan? ¿Tienen un menú? ¿Degustación? ¿Son tapas que cada uno puede pedir a elección y se lo va armando su propio menú? Entonces la diferencia que tenemos con todos los restaurantes es que no tenemos menú. Ajá. Entonces le damos la carta al cliente y el cliente tiene la libertad de elegir lo que quiere comer o incluso le podemos diseñar un menú sorpresa en el cual podemos ponerle cualquier lo que nosotros creemos que le va a gustar más al cliente. A Tickets no le han faltado los reconocimientos. Y es que cuando un restaurante cambia la manera de entender la alta cocina no puede pasar desapercibido. Por cuatro años seguidos ha tenido un puesto en la lista de World 50 Best Restaurants. En 2014 Tickets recibe una estrella Michelin la cual la ha mantenido hasta la actualidad y en 2016 obtiene 3 soles, el máximo reconocimiento de la guía Repsol. Sus galardones se contraponen a su estilo informal y sin manteles, llenos de fantasía, imaginación, luces y espectáculo, proponiendo un nuevo modelo de cocina de alto nivel que se acerca más a los comensales. ¿Y qué papel juegan las bebidas, digo, la coctelería, los vinos en el restaurante? Es una parte muy importante también porque intentamos que la gente pues deguste pues cantidad de vinos o incluso un cóctel. Siempre tenemos lo importante también del grupo del barrio que cada restaurante tiene menos bodega, tiene su zona de coctelería. Eso también es importante porque puedes darle al cliente algo diferente también. Y esta palabra que identifica tanto a Tickets como divertido, ¿no? El restaurante y la experiencia, ¿a qué se debe? Bueno, se vea que, bueno, pues es un restaurante que está abierto, es un restaurante en que el cocinero y el camanero justo están sirviendo con la sala, toda la comida pues también tiene una parte divertida en el cual pues puedes comer con la mano, puedes, desde la vajilla, desde el ambiente, desde la música. Y este sector que tenemos acá, ¿qué sería? Esta es la parte de la presumida, ¿vale? La presumida. La presumida, sí. Que es la parte más grande, digamos, del restaurante, ¿vale? Son cinco zonas. Tenemos la parte de presumida, la parte de nostromo, la parte de garaje, snacks y la parte de la bolsa, que es la parte dulce donde hacemos los postres. Ajá. Y en la presumida, ¿qué pasa aquí? Bueno, pasa lo mismo que en todo restaurante, menos en la zona de postres, porque es la zona más grande, ¿no? Ajá. Digamos que es donde, en un sitio donde tenemos la barra, que es donde está el cliente comiendo y es más directo, y luego tenemos las mesitas más pequeñitas, ¿no? Digamos que aquí es esto donde la gente come, donde es más privado, por decirlo de alguna manera. ¿Y los otros sectores podemos ir a darlos? Sí. Y esta parte de aquí es la parte del garaje, que es la que te digo que es un poco más amplia, ¿no? Y es donde hay mesas más grandes, y es donde tenemos, pues, las tres partidas, ¿no? Que son la nostromo, que es la parte fría, snacks, que es donde empieza todo, y la parte de parrilla, que es donde toda la comida se hace al horno de carbón. ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿Cómo hacen para ir cambiando las tapas? Bueno, nosotros nos guiamos un poco también por la temporalidad y por los productos, ¿no? Ajá. Si, por ejemplo, ahora empieza el tomate o empieza el espárrago, pues, utilizaremos siempre ese plato, ¿no? Bueno, lo que normalmente somos hacer es empezar la temporada con un plato que ya tenemos conocido, y cuando ya empieza la temporada fuerte de ese producto, como puede ser el caso del espárrago, pues empezamos con el plato nuevo. ¿Y cuántos comensales dan de comer? Entre 85 y 90 ahora mismo estamos dando. Bueno, bueno. Menos el sábado, que hacemos doble servicio y hacemos alguno más. Sí. ¿Y tuvo una evolución Tickets desde que abrió en el 2011 a hoy? Sí. Bueno, al final ha ido todo evolucionando porque, como te digo, empezó con varias etapas. Sí. Y tanto nosotros como los clientes nos fuimos exigiendo un poquito más y nos dejamos un poco llevar. Y fuimos cambiando un poco, sin darnos cuenta, la experiencia de comer en Tickets y también la forma de cómo comer, de cómo son los platos. Todo cuando empezó era un poco más para compartir, era todo más individual. Pero bueno, siempre con la misma esencia, ¿no? Visitar Tickets también es conocer la Dolza, su contrapunto dulce, donde el techo se convierte en el protagonista del espacio y nos recibe con una explosión de color, fresas, frambuesas y cerezas gigantes. Sumergiendo los comensales en una atmósfera que los transporta a ese universo mágico de los cuentos infantiles, donde los dulces tienen un protagonismo especial. Un poco más relajado, ¿no? También en versión tapas, digamos. Sí, damos también a seguir un poco la línea de la parte salada. Digamos pues cosas para comer con la mano, cosas frescas, cosas con chocolate, cosas grasas también. Y también intentamos que pasen cosas, ¿no? Pues desde trucos de magia, desde algo que se da al cliente desde la mano del cocinero. Sí. Es decir que lo lúdico siempre también está muy presente. Sí. Tampoco, nunca dejando de lado lo que es lo importante que es el plato, pero siempre intentamos un poco darle un toque. Es evidente la importancia de la pastelería en los restaurantes de Albert Adria, quien fue nombrado el mejor pastelero del mundo en el 2015. Junto a David Gil, jefe de pastelería del barri, darle más protagonismo a la tapa dulce era algo que hacía mucho tiempo tenían en mente. En tickets, los postres se viven de una forma particular. Y Javier Aguiar, jefe de pastelería de La Dolza, es el encargado de mostrarnos la magia de los postres convertidos en tapas. Pues bueno, esto es el Tickets, Mundo Tickets, y vamos a presentarte a Ferran en la bodega 1900. Dale, vamos. Vale. Vamos. En el próximo capítulo, Chefs TV te presenta a Ferran Soler, jefe de cocina de bodega 1900. Restaurante que rinde homenaje al pasado y a la tradición de la cocina catalana. Albert siempre ha tenido la ilusión de tener una vermutería, incluso alguna vez nos ha comentado que le gustaría morirse en una, preparando un plato de anchoas, un plato de mejillones. Pero lo importante es que la bodega es un sitio totalmente diferente de clientes, de lo que es Tickets. Al final es un sitio donde se cuida mucho el producto, donde se miran un poco también las técnicas tradicionales, como el escabeche, como los marinados. Y al final es un sitio para estar a gusto, sin prisas y donde comer muy bien. Y lo tienen enfrente. Justo enfrente, sí. Compartimos todo. Claro. Não es? Pues.. Más... й